Cómo me gusta caminar por el césped mojado Cómo me gusta caminar por la vida descalza Sentir el aire contra mi cuerpo desnudo Cómo me gusta brillar bajo tus ojos, bonita luna Despertar con una luz que viene de lejos Que me da calor y me desve el amor Lanzarme al mar, querer llegar y nunca encontrar Ver cómo te vas, por y tontas y más Cómo me gusta que me abraces Y sube la marea, cómo me gusta tierra que agarres mis pies Cómo me gusta que me abraces Y sube la marea, cómo me gusta tierra que agarres mis pies Vivir viviendo, vivir creciendo, vivir queriendo Vivir sin construir crecer Madre tierra, dame paz 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 Cómo me gusta... Cuentan que vive debajo de un puente Cuentan que tiene rayas en los dedos Cuentan que toca la guitarra en alguna parte Cuentan que iré a hierbabuena Y en un lugar remoto puede que exista una canción Que no hable de nada y hable de todo Y en un lugar remoto puede que exista una canción Que no hable de nada y hable de todo Cuentan que el otro día había un amigo Que vivía en un piso en la calle del miedo Cuentan que tenía vacíos los ojos Que tenía mucho dinero pero poco que contar Y en un lugar remoto puede que exista una canción Que no hable de nada y hable de todo Y en un lugar remoto puede que exista una canción Que no hable de nada y hable de todo Cuentan que el otro día había un amigo Que vivía en la acera en la calle del oro Cuentan que tenía paz en sus ojos Que tenía poco dinero pero mucho que contar Y en un lugar remoto puede que exista una canción Que no hable de nada y hable de todo Y en un lugar remoto puede que exista una canción Que no hable de nada y hable de todo Que no hable de nada y hable de nada y hable de nada Que no hable de nada y hable de nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!